Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos ya en la ciudad de Colonia, hoy hicimos una larga gira visitando mucha gente interesada en conocer más que nada qué es esto del Basta Allá. Por suerte se está conociendo, hay gente que nos llama, que llama a Juan Pablo, a Damian, a Alan, a Matías, que llama a los distintos representantes que tenemos, integrantes del interior del país, casi en todos los departamentos tenemos esa posibilidad de tener a alguien que les cuente a cada uno de ustedes de qué se trata esto del Basta Allá. Pero no quería dejar pasar este momento que para mí y para todos los que iniciamos esto hace ya un año atrás, no deja de ser algo muy especial. Y voy a decir por qué. Es una, creo yo, muy buena noticia. Por lo menos para mí, extraordinaria. Además, tiene un aditivo muy especial que ahora les voy a contar. La Corte Electoral, en el día de hoy, nos comunicaron que se firmó finalmente la resolución final para que el partido va a estar ya finalmente habilitado oficialmente a ser un partido político y a participar de los próximos actos eleccionarios que hayan por el camino. La Corte lo resolvió, la Comisión Electoral se reunió y firmó esa resolución final. Ahora, en los próximos días, estará la formalidad, pero ya podemos adelantar que efectivamente tenemos partido político y se llama Basta Allá. Una enorme alegría, una enorme alegría que me hace pensar y repensar y recordar desde los inicios de todo esto, que yo era el que menos quería, que los muchachos mostraban un entusiasmo extraordinario en todo el país, especialmente nuestro ejecutivo, como le llamamos, que comenzamos todo esto despacito, en silencio, con mucha humildad, tratando de tener un nuevo partido político que represente la realidad del Uruguay, el Uruguay real, y que además pueda combatir, en el buen sentido de la palabra, ese sistema político que se ha enquistado en el poder y que no le permite a los uruguayos vivir dignamente. Y lo hicimos, con enormes sacrificios, sin dinero, sin recursos, pero poniendo cada uno de nosotros todo, todo de lo que se podía, robándole tiempo a la familia, robándole tiempo al trabajo, inclusive, y gente que no tenía empleo, igual venía a trabajar, aportaba ideas. Ha sido maravillosa esta etapa, realmente maravillosa, porque en realidad lo que estábamos ofreciendo era una esperanza, una posibilidad futura de que haya una herramienta como esta para empezar a combatir realmente lo que son los hechos corruptos del sistema político, los despilfarros del sistema político, los gastos innecesarios, la falta de leyes que ayuden y apoyen a todos los uruguayos, con un objetivo claro, con un rumbo claro, que no tiene ideología, que no tiene color político, que no tiene nada de eso, y que es mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Eso es lo que apuntamos y sabemos cómo hacerlo, además, porque lo hemos estudiado, porque no estamos improvisados, porque sabemos hasta el último número de lo que se gasta en el país, de lo que gasta el gobierno de turno, sea y que sea. Acá no hay ideología. Acá hay un grupo de uruguayos que dijeron basta, quieren decir basta, y ya no saben cómo hacerlo, hemos gritado, hemos hablado, hemos escrito, hemos hecho periodismo durante 27 años, que hoy está cumpliendo el semanario El Bocón. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que más le molesta al sistema político, que haya otro partido que les esté marcando la cancha, que les esté proponiendo cosas. Y ustedes dirán, y mucha gente me lo ha dicho a mí también, me dicen, pero qué vas a lograr si no tenés los votos, va a ser imposible, va a continuar todo igual. No, no es así, no es así. En este momento no hay alguien que se oponga, no hay alguien que saque a luz lo que está pasando realmente, no hay alguien que defienda a la gente, a los uruguayos, a los desocupados, a los empleados que ganan 18, 17 mil pesos por mes, a los jubilados que cobran 17 mil pesos por mes después de haber trabajado toda la vida, a los productores rurales que me he involucrado enormemente, gracias a gente que nos ha apoyado con su experiencia, como Antonio Allá Mercedes, como Fernando de Lumbúes Lavalle aquí en Colonia, que nos brindan toda su experiencia y nos cuentan realmente cuáles son las necesidades, las carencias, qué es lo que pasa y sobre todas las cosas, qué es lo que tiene que pasar y no pasa, y no pasa nunca. Y vienen los gobernantes y vienen los candidatos a prometer que eso va a pasar y después no pasa. O después dicen, me encontré con otra cosa, estaba todo mucho peor de lo que yo pensaba, pero nunca ocurre lo que tiene que ocurrir. Lo que sí sigue ocurriendo es que siguen engordando el Estado, cosa que vamos a tratar de impedir en el batallá por todos los medios posibles. Basta de empleados públicos, basta de acomodos, basta de empresas terciarizadas de amigotes, basta de decirle a la gente, hacete una unipersonal que te contrato. Lo vamos a investigar, lo vamos a denunciar, vamos a estar respirándole la nuca a todos los que gastan un solo dólar, un solo peso del Estado, porque cada dólar, cada peso que se gasta es fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de los impuestos que pagamos permanentemente, que son altísimos, y lo queremos bajar, y se puede bajar. Cuando llegamos a la conclusión que realmente se puede, nos tiramos al agua. Y hoy es un día especial. Y este día, le decía que tiene un aditivo muy especial, un aditivo muy especial, que da para, no sé, para pensar, para meditar, porque yo lo tomo como que hay aquí una señal. Totalmente por azar, nosotros terminamos todo el 9 de diciembre, se hicieron las publicaciones finales. Estamos desde el 9 de diciembre del año pasado, queriendo y queriendo, queriendo que nos digan, señores, ya está la resolución de la Corte Electoral. Y eso no venía, y no llegaba. Y parecía que el 27 de diciembre nos iban a decir, y otra vez no fue tratado por la Comisión Electoral. Y se fueron de vacaciones. Y bueno, todo el mundo merece tener vacaciones. Viene el receso. Y van a arrancar el 25 de enero. El 25, ahí estaremos. No ocurrió. No fue la reunión esperada, que faltaba la resolución final y nada más. Y nosotros, bueno, frustrados, pero esperando, y hablábamos de burocracia, y qué es lo que pasa, por qué todo tan lento en este país, si luchamos tanto, hicimos tantos sacrificios. Yo hice en esta camioneta más de 60.000 kilómetros recorriendo el país. Más de 60.000 kilómetros recorriendo el país durante dos años, buscando las firmas, buscando la voluntad, buscando experiencia, pidiendo consejos, hablando con todo el mundo. Todo el mundo nos quiere preguntar cosas. Todo el mundo quiere ayuda. Todo el mundo quiere trabajo. Todo el mundo quiere ganar más. Todo el mundo quiere una salud como la gente. No quiere que lo traten como animales, como se trata acá en el Uruguay. Y bueno, le reitero, sin ideología, sin colores políticos, dijimos, vamos a unirnos y vamos a tratar de ser ese grano en el traste o esa piedra en el zapato que tiene que tener el sistema político. Y le vamos a pedir ayudas. Y por supuesto que en algún momento le vamos a pedir el voto, que no es lo más importante para nosotros. nosotros vamos a empezar a trabajar ya. en el momento que la Corte nos notifique finalmente la semana que viene, como lo dijeron. Bueno, en ese momento vamos a empezar a trabajar y a funcionar como partido político. Vamos a funcionar como partido político. y cada uno de ustedes se va a transformar en una especie de corresponsales. ¿Por qué les decía yo que hay algo muy especial, que hay una señal? Porque justo viene el momento que nos notifican que la resolución se firmó y que vamos a ser partido, o que somos partido, y la semana que viene nos entregarán el certificado. El mismo día que el Bocón cumple 27 años de edad. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se dieron las cosas? Se fue estirando y estirando y estirando y cada más estirando. Nos anularon 400 firmas, seguramente bien anuladas, y salimos a buscarlas. Y nos dieron 10 días y pedimos una prórroga. Y nos dieron 90 días para conseguir esas 400 de firmas y conseguimos 1.080 firmas. Nos pusimos la camiseta, nos pusimos las pilas y cada uno de nosotros salió a decir ¿Querés firmar para que haya un nuevo partido político? Que defienda a los uruguayos, que sea diferente a todo lo conocido. Acá nadie quiere un cargo, acá nadie quiere ser político. Me está costando convencer a la gente que nos represente, que sea dirigente. Cuando le digo ¿Querés ser dirigente? Yo no soy político. Odio a los políticos. No sé ni qué hacer con los políticos. Y no es ser político. Justamente es meternos en el terreno de ellos para combatirlos y no permitir que nos sigan robando en la cara. Es eso. Nada más que eso. Es así de simple. Así de simple. Es meter una cuña de honestidad en el gobierno este, en el que viene, en el que hubo, en el que sea. Y no permitir que sigan los corruptos manejando nuestro dinero, nuestro destino y el futuro de nuestros hijos. Eso es verdad. Y se dio esa locura. Yo no podía creer cuando Damián hoy me llamó y me dijo mirá, llamé a la corte, se firmó la resolución y nos van a terminar dando la notificación en las próximas horas. Ya no hay más nada que hacer. Ya se cumplió el último requisito. Ya se firmó la resolución. Estamos locos de la vida. Estamos contentos y yo doblemente contento. Mirta se va a enterar mirando este video justo hoy, 2 de febrero, que estamos festejando 27 largos años de dirigir el Semanario El Bocón. Donde hemos dejado todo, todo, la salud, todo dejamos para no salirnos del trillo del periodismo decente, del periodismo honesto, de no vendernos por nada, de ser independientes, de lo que está bien está bien y lo que está mal está van. Nos gustó enormemente. Nos hicieron ofertas, de ofertas de cargos, de trabajo, de ponernos en las listas, de nos amenazaron, nos amenazaron, amenazaron a mis hijos, amenazaron a mi mujer. No pudieron con nosotros. No pudieron con nosotros. ¿Por qué no nos mataron? Me decían, ¿por qué no te mataron? Yo qué sé por qué no me mataron. La verdad que no lo sé, pero no lo tengo miedo, ni nunca lo pensé, porque si lo pienso, me aterro. No, de ninguna manera. No le tengo miedo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada malo, nada malo. No estoy traficando con cocaína, no estoy haciendo ningún disparate, no estoy haciendo nada ilegal. Al revés, estoy defendiendo la democracia real, la democracia real, no esta democracia tutelada que tenemos. Hay que mejorarla, hay que modernizarla, hay que hacerla mucho más transparente y hay que impedir que nos sigan tomando el pelo y gastando el dinero de nuestros impuestos en provecho propio como los gastan. Tenemos que impedir que se transformen en comités las bancadas, cada bancada, cada oficina, cada lugar que tiene un diputado, un senador es un comité político. Ustedes dirán, es política, ¿no? Sí es política. ¿Sabe cuántas veces los hemos combatido? ¿Sabe cuántas veces hemos denunciado que los permitían a la gente ir a su despacho a algunos diputados cuando la llamada salía en disparate, no había internet y le decían vení, llamá a España, tranquilo, llamá, hacían política con el teléfono nuestro que pagamos todos nosotros? Más de 20 millones de pesos se han pagado de antel y ellos gastan, usan, pagamos luz, pagamos gas, pagamos calefacción, aire acondicionado, pagamos lujos desmedidos para ellos y para un montón de gente porque no es un diputado, es dos, tres diputados, cuatro diputados o ahora que entre, ¿se acuerdan el otro día que entró Saralegui un ratito para ser diputados? Y si ellos se dan ese lujo con la guita nuestra, vení Mario, vení, estás octavo, pero el quinto, sexto, séptimo, van a renunciar, no van a entrar, así que vení que vas a entrar vos, así juegan con nuestra plata, así juegan además con las elecciones donde nos hacen el juego de la mosqueta, donde nos ponen este va a ser candidato y después no es y queremos que ese sea el senador y termina siendo ministro o subsecretario o embajador en algún lado. Basta, basta de una vez por todas, basta, ayúdenme como me está ayudando un montón de gente, yo sé que no tienen experiencia, no quiero que vengan acá y tengan que saber algo, lo único que quiero es que si usted, señor, y usted, señora, ustedes jóvenes que son el presente, yo quiero jóvenes, no quiero estar yo ahí, quiero jóvenes, jóvenes brillantes que hay acá en el Uruguay, jóvenes que se han preparado, jóvenes de buena familia, jóvenes honestos, jóvenes con valores, jóvenes que respetan a sus mayores, a sus papás y a sus abuelos, eso quiero, darle la oportunidad de dirigir, de gobernar, de tomar decisiones modernas y modernizar esta democracia. la verdad estoy emocionado que no sé qué fue, qué pasó, que justo cae un 2 de febrero y más allá y que fundamos nosotros en aquel 1996 el semanario del Bocón y hoy 2 de febrero de 2023 nace oficialmente un nuevo partido político que se llama Basta Ya y que tiene mucho que ver, es hermano del Bocón, es hermano del Bocón, están hermanados, nace del Bocón, de la gente del Bocón, de la gente que nos apoyó siempre, de la gente que creyó en nosotros, que creyó en nuestra honestidad, en nuestras ganas de hacer las cosas bien para nuestro país y acá estamos firmes, como siempre, más viejos, con nanas, con que me duele todo el cuerpo, con que a esta altura del día no sé de dónde saco energía, pero sigo y sigo y sigo y nadie nos va a parar, nadie ni nada nos va a parar, vamos a hacer un grupo, espero que vaya creciendo, que sea cada vez más grande y que podamos desde el primer día, ya la semana que viene, empezar a ser protagonistas, empezar a ser protagonistas, como le pedía hoy a nuestros representantes, a Cristóbal, a Mario, le dije, loco, ponerse las pilas, hay corrupción en la intendencia de Artigas, ocúpense del tema, hagan pedido de informes, hagan denuncias formales, nosotros nos respaldamos y si quieren que yo vaya a Artigas, mañana mismo arranco y voy a Artigas y estoy ahí en los medios diciendo lo que hay que decir, de esos corruptos que están en la intendencia de Artigas, hace añares que hay corrupción en la intendencia de Artigas y con este señor Pablo Carán todo es muy parecido a la corrupción, al nepotismo, corrupción, acomodo, joda, gasto de dinero al santo pedo, vamos a impedirlo, en cada uno de los departamentos y en todo el país y en el gobierno vamos a estar fiscalizando, permanentemente fiscalizando y ustedes me van a ayudar, ustedes van a ser los fiscales seguramente, contento, feliz, sin duda, en solitario, aquí en Colonia, sigo, sigo y seguiré, nos vemos, chau, chau. Chau.